Mi amor Oye mi amor Oye, me has de embrujado tu mirada Tu mirada, nunca me vayas a olvidar Siento, dentro de mí este sentimiento Es grande y profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento, que cada día te quiero más Sé que en mi mente tú siempre estás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Oh, porque tú ya muy pronto partirás Sufro, esperando que pase el tiempo Y llorando ese día esperado el momento Y que a mí volverás Cuando estés muy lento te acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Esa es mi salsa Con sabor Siempre Recuerdas de mi recuerdo Siento, porque eres mi hombre ideal Siento, corta la distancia tu tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Y como contigo estarás Y eso, que cada día te quiero más Sé que en mi mente tú siempre estarás Y que por siempre para mí serás Y eso es La distanza Con sabor Sí Tengo que aprovechar este momento Y que escuchamos ¿A mí? Que un punto de amor Es el que tú has dejado en mí ¡Vléme a mirar! Mi vida es vida desde tu partida Te dejo en mi cuento, te siento en el viento Cada vez que estoy sola, recuerdo con amor los bellos momentos Te dejo en mi cuento, te siento en mi cuento, te siento en mi cuento Te dejo en mi cuento, te siento en mi cuento, te siento en mi cuento Te dejo en mi cuento, te siento en mi cuento, te siento en mi cuento y y y y y y y y y